Me mojo la memoria con agua del desierro Hay una soledad en el exilio que no es de gente Soledad, de muros de solera y de techo Soledad, de precisos calores de reflejos De soledad tan bada y tan concreta Sale un hilo de agua El agua del desierro Fue parecida al llanto El canto de interior de lágrimas Tal es que por el pecho Formando una pota Vitalina en el alma En ella escondemos Y vuelvo a remojar esta memoria Que se atiende a secarse con los daños ¡Gracias! ¡Gracias! Soledad Soledad Y de techo Dulidón De imprecisos Calores de reflejos De soledad Tan vaga y tan concreta Sale un hilo de agua Sale un hilo de agua